Tenemos saludos también para Doña Pochi, para los militantes del Ateneo de Nuevo Encuentro de Presidente Perón que ayer concurrieron a Merlo, a la localidad de Merlo, han vuelto bastante reconfortados y bueno, esta es la esperanza que nosotros tenemos como militantes de salir de este ninguneo gubernamental tanto a nivel nacional como provincial, o sea, realmente es lamentable. Tenemos, como decíamos en un principio, la esperanza nuevamente en rieles desde Merlo. Sí, y para eso es importante la militancia, es importante ciertas asociaciones, en este caso vamos a entrevistar al Presidente del ENAC, el ENAC son empresarios nacionales para el desarrollo argentino. Estamos con Leo Vinlansky. Buen día, Leo. ¿Nos escuchás? Muy buenos días, sí, por supuesto. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, acá en la lucha, después de un lindo día ayer, de una jornada magnífica, nos sentimos muy cómodos con el discurso de Fernández Fernández. Y como siempre, al otro día, ver alguna que otra crítica en Clarín, en La Nación, pero bueno, ellos van por su camino, nosotros vamos por otro. Y vos sos uno de los referentes del otro modelo, ¿no? Del modelo que unifica el desarrollo, que intenta que las pymes crezcan. Contanos un poquito qué es el ENAC, para que la gente de Presidente Perón y alrededores pueda entender. Bueno, la Asociación de Empresarios Nacionales es una organización político-empresarial como fue la histórica CGE que presidió José Bergelbar y que hoy no tiene una expresión, o hasta que el ENAC no nació, no tenía una expresión en la actualidad, una entidad que represente los intereses de las pymes y las empresas nacionales que viven en el mercado interno. Sí hay organizaciones políticas, empresariales, pero que representan otros intereses. Por ejemplo, AEA, el G6, la Mesa de Enlace, el Coloquio IDEA, el G25, el Foro de Convergencia Empresarial. Todas entidades que defienden un esquema de capitalismo que termina siempre castigando a los pueblos en detrimento de las corporaciones. La verdad que para dar otra discusión, lo que se necesitaba es otro actor y otra voz. Y como no había, tuvimos que crearlo. Sí, sí, acá mismo estamos viendo que el ENAC pidió al Senado de la Nación que trate con urgencia la emergencia PYME. Ustedes fueron... Sí, la semana pasada. ¿Y cómo ves que se pueda salir adelante con esta medida? Lo importante de la emergencia PYME radica en que se perdieron ya en estos tres años y medio 15.000 empresas, producto de todas las políticas activas que lleva adelante el gobierno nacional y Mauricio Macri. Y el único dispositivo institucional que vemos que le puede poner un límite a eso es el Congreso de la Nación. Cuando fue lo del tarifazo, logramos finalmente sacar la ley que retrataría las tarifas y el presidente lo vetó. Sí, nos acordamos bien. Fue una de las primeras medidas que se intentaron tomar para que no hayan más despidos y el presidente la vetó. Claro. Y con la emergencia PYME pasa lo mismo. Queremos que salga la emergencia para que las FIP dejen embargar a las PYME que la están pasando mal. Pero no la están pasando mal porque son empresarios que no saben hacer negocios. La están pasando mal porque la recesión es producto de las medidas que tomó el gobierno nacional como la bicicleta financiera, el endeudamiento brutal, la apertura indiscriminada de las importaciones. Sí, pareciera que de un día a otro los empresarios, los emprendedores o los dueños de PYME empezaron a hacer actividades que no son rentables de un día a otro, como si algo no hubiese pasado nada. Sin embargo, muchos de los costos que hoy en día no permiten que una PYME o una empresa mediana o grande no sea rentable. Porque pasa también en las grandes. Que no sea rentable es por los servicios que están tan caros. O sea, un costo que no tenía tanta importancia en la cadena de costos totales, ahora pasa a ser muy importante, como son los servicios de la luz, el agua, el teléfono. Lamentablemente estamos en una situación en donde es muy difícil emprender. Y bueno, la verdad es que tratamos nosotros de difundir cuestiones que ayuden al entendimiento de la gente. Porque por ahí la gente no entiende por qué es despedida a veces. Creen que el empresario de un día a otro se volvió malo. O que no quiere invertir porque no va a ganar lo que quería. O sea, lo que veo es que ustedes tratan de darle una imagen distinta al empresario. Que el empresario no es esto. No, Leo. No es que nosotros proponemos una imagen distinta del empresario. Lo que pasa es que durante mucho tiempo la única imagen que la sociedad recibió del empresario son de 5, 10 referentes de estas entidades que yo te nombré antes, de la UIA, de la Cámara Argentina de Comercio, de la Bolsa, de la Sociedad Rural, que no representan a la totalidad del sector. De las 605.000 empresas, 600.000 son pymes. Pero no tienen voz en los medios de comunicación, en las radios, en las revistas de fiestas, en los diarios de los domingos. Entonces, la imagen que se hace uno del empresario Ratazzi, y la verdad que ningún pyme nace Ratazzi. Ningún empresario nace Ratazzi. Entonces, él no representa nuestro patrón de conducta ni nuestra imagen. Lo que pasa es que él pone plata para salir en todos los diarios nacionales, con FIAT y con todo su conglomerado de negocios. Estas 60.000 pymes que mencionaste, ¿cuántos puestos de trabajo, más o menos, una idea general tiene bajo su pertenencia? El 70% de todos los puestos de trabajo registrados que hay en la Argentina. Tres de cada cuatro puestos de trabajo registrados lo tienen las pymes, y uno de cada cuatro lo tienen las grandes empresas. Pero son las grandes empresas las que están en la centralidad de esta política de Mauricio Macri, no nosotros. Nosotros estamos en la periferia, desplazados, y por eso hay despidos masivos en este sector. Y que es muy raro, ¿no? Que siendo así, este porcentaje tan alto de mano de obra que ocupan las pymes, no se tenga, digamos, otra manera de manejarse con las pymes, ¿no? Que no sea a través de estos tarifazos. Leo, ¿cómo hacen con el tema de los préstamos, las tasas que ofrecen? ¿Se puede ser rentable con estas tasas actuales para que un empresario pueda hacer un emprendimiento o algún desarrollo? Mirá, cuando te da más tasa de interés especular en la bolsa, o un crédito, o un plazo fijo, o una inversión en bonos, como las LEVAC, las LELIC, que producir en la fábrica, todo el capital se orienta a la especulación y no se orienta a la producción. Entonces, cuando vos sos un actor de la economía real y vas a pedir un crédito, te dicen, ¿por qué te voy a dar una tasa de interés baja si yo especulando tengo una tasa de interés alta? Pagame la misma tasa de interés y yo te doy la plata para que vos puedas en tu fábrica comprar insumos, pagar proveedores. Entonces, cuando la tasa de interés, que hoy está en un nivel de referencia del 70%, pero la tasa real es del 100% anual, se te empiezan a absorber la rentabilidad y más de tu negocio cada vez que te prestan dinero. Entonces, vos cada vez que pedís dinero para sobrevivir, que es lo que está pasando hoy, los que pueden, pierden una gran parte de su capital. Porque es una decisión empresarialmente que no se debería tomar, pero vos lo hacés como último recurso. No solamente en el préstamo, sino también cuando ya tenés el pago, tenés el cheque y el cheque es diferido, lo tenés que salir a vender y los intereses que te cobran son usurarios. Es lo mismo, las mismas tasas de interés abusivas. Ahora, las corporaciones, cuando nosotros le compramos insumos, nos hacen pagar el contado en efectivo en dólares al tipo de cambio actual. Ahora, cuando nos tienen que pagar a nosotros los bienes que le vendemos, nos pagan a 120 días, a 150 días, sin intereses. Entonces, esa es una posición abusiva que solo se desarrolla cuando el Estado está ausente. Claro, sí, sí, seguro. Aparte, para poder afrontar una situación de esta, hay que tener una espalda financiera muy grande, cosa que una pyme no cuenta, ¿no? Pero, lo acabás de decir, un tornero, ¿a qué se dedica? ¿A tornear o a tener una espalda financiera? No, 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 a vivir de su trabajo. Y bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? Los 600.000 empresarios que producimos alimentos, ladrillos, bienes, servicios, nos tenemos que dedicar a hacer bancos también. Nadie nos enseñó que cuando teníamos que ser empresarios también teníamos que tener un banco. Entonces, lo que estamos viendo es una invasión, una intromisión en nuestras actividades por parte del sistema financiero, que es un cáncer que nos está carcomiendo a todos y por eso hay una recesión brutal, despidos, inflación. Claro. Sí, sí, ayer por ejemplo... Ahí era el salario. Por ejemplo, vos sabés que tenemos compañeros que son taxistas, que escuchan el programa también, los compañeros de Tuyo, a los cuales le enviamos un saludo muy grande. Ayer, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp, compañeros empezaron a subir imágenes de la ciudad desierta, un sábado a la noche, cosa que no recuerdo haber visto. Yo no recuerdo, en la etapa anterior de la crisis del 2001, yo no frecuentaba tanto la capital, pero ahora que la frecuento, parece mentira que la capital un sábado a la noche esté vacío, y por ende los negocios, los restaurantes, los teatros, es mucha la recesión. Y la verdad cuesta entender cómo todavía hay gente que defiende este gobierno considerando que las medidas que se están tomando a futuro van a generar algo bueno. O sea, ¿de dónde surge esa idea de que estas medidas en algún momento van a cambiar la situación económica? A mí me parece un absurdo, ¿no? No le encuentro la vuelta. ¿Vos qué medidas considerás que se necesitarían inmediatamente para, aunque sea hasta este cambio de gobierno, se puedan llevar adelante algún respiro? Mirá, lamentablemente ya no hay medidas para salir de la crisis. Se necesita otro modelo político. Se agotó el tiempo de corregir la economía. La crisis va a sobrevivir al 2019, y lo que se necesita es rápidamente otro modelo político que ponga en el centro el trabajo de la producción y a los empresarios nacionales PYME. Por lo tanto, la única opción que tienen los empresarios PYME si quieren sobrevivir los próximos cuatro años es votar a un proyecto político que los cuide, los proteja y los ponga en la centralidad de las decisiones. Toda otra medida es paliativa de corto plazo que no va a resolver la cuestión de fondo que es un mercado interno que se está desguazando. Si los empresarios PYME se vuelven a equivocar como se equivocaban en el 2015, bueno, van a tener que pagar de su propio bolsillo ese error como pasó estos tres años y medio con 15.000 empresas menos, con 135.000 puestos de trabajo industriales menos, con una inflación de 215% a lo largo de la gestión de Mauricio Macri, con un dólar que se devaluó 350%, un endeudamiento brutal que tiene la Argentina en 150.000 millones de dólares que no está en ningún lado, se fumó, se fue. Es nada más penoso que un empresario PYME que vive en el mercado interno votando en contra de la destrucción del mercado interno. Por eso hacemos un llamado a la reflexión. No depende de Mauricio Macri el futuro de la Argentina, depende de los empresarios nacionales PYME. Bueno, estamos hablando, para recordar a nuestro público, nos están empezando a llegar los mensajitos, estamos hablando con empresarios nacionales para el desarrollo argentino, su presidente, Leo Vilnaski. Liliana. Leo, buen día. Liliana Palavecino, ¿cómo estás? Una pregunta, estaba mirando el debate en el Senado el día 22 de mayo sobre el régimen de promoción de la economía del conocimiento, y cada vez que miro estos proyectos que vienen de parte del oficialismo, parece como que estoy mirando la luna redonda, brillante, y que hay un lado oscuro. Yo le sospecho a esta gente, porque realmente este proyecto de ley habla sobre la economía del conocimiento, la promoción de las PYMES que están en cuanto en el campo del software, los servicios informáticos y digitales, desarrollo de productos de software, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente es como que pienso, me refiero a este proyecto de ley como ejemplo, pienso que estas cosas yo le sospecho. Hay un lado oscuro de estos proyectos de ley, y más con la defensa tan enfervorizada de un senador como Bullrich. Vos mismo lo dijiste, hoy hay que cambiar el modelo político, pero ellos es como que están hablando separadamente de la realidad no solo económica, sino social de la Argentina, y creen que con estos proyectos de ley vamos, así lo exponen, vamos a generar empleos, vamos a mover un mercado, vamos a tratar de que todos los nacionales podamos desarrollar nuestra confiabilidad en los programas y la aplicación en la administración pública. Yo realmente le sospecho, Leo, realmente no veo el lado oscuro de la luna, por eso estos proyectos de ley a mí, quisiera que me corrijas vos que estás más relacionado con el tema del Congreso, los proyectos, creo que tienen algo escondido en la manga, tienen un lado oscuro como lo tiene la luna y no lo vemos desde la tierra. Le sospecho a todos estos proyectos que hablan de desarrollo económico-social, no sé si vos opinás lo mismo. El proyecto de la economía del conocimiento es un proyecto para garantizarle subsidio a Mercado Libre. Se los dije, se los dije. No hay magia, pueden haber nombres hermosos, vamos a entrar en el futuro de tecnología, pero el objetivo final es ese. De hecho nosotros planteamos, Mercado Libre es una empresa extranjera, nosotros planteamos que no se pueden dar subsidios a empresas extranjeras, y los diputados y los senadores parece que hicieron la vista gorda, claro que viven en otra realidad. Ahora, tampoco veo el Congreso lleno de empresarios pymes defendiendo lo que es propio, que esa es la tarea que está realizando nuestra asociación. Un lugar que estaba vacío, acéfalo, hay 3.000 cámaras empresarias y no saben ni cuál es su función en la sociedad, su función social. Muchas están ocupadas en garantizar los negocios para las autoridades, en lugar de pensar para el desarrollo de la Argentina. Por eso hay que conformar organizaciones nuevas, transparentes, novedosas, activas, con un fuerte interés nacional, con amor por la patria, digamos. Algo que parece perogrullo, pero tenemos que empezar a diferenciar las empresas y las cámaras empresarias que trabajan para el país y que trabajan contra el país. Claro, pero... Perdón que te interrumpa. Pero en el Senado, el senador Bullrich dijo que Mercado Libre era de capitales nacionales y que su dueño... Galperini. Galperini. Galperini era argentino y bueno, todo lo demás, y lo ayornó con guirnaldas y banderas argentinas. O sea, ¿entonces hay un lado oscuro de la luna acá, en el gobierno? No, lo que pasa es que necesitamos una ley que a los funcionarios públicos que mienten, los metan presos. Entonces los funcionarios públicos y los legisladores van a dejar de mentir. Ya sabemos que tienen cabeza la lista, entonces. Entonces, hagan más amplias las cárceles. Yo, que un periodista pago por un multimedia para hacer terrorismo mediático, diga lo que quiera, bueno, también es objetable, pero lo que digo es el problema del multimedia. Ahora, que un funcionario público que todos le pagamos el salario, mienta y después no pueda argumentar con hechos concretos, con pruebas lo que acaba de decir, debería ir preso. Sí. Porque él tiene una función social y se lo votó para eso. Galperin tiene, Galperin y los gerentes de Mercado Libre tienen el 9,5% de acciones de Mercado Libre, solamente. El otro, 90,5%. ¿De quién es? Ah, claro. Si vos tenés, si vos tenés una acción y el otro tiene 9 acciones, ¿quién es el dueño? ¿Vos o el otro? No, el otro. Obviamente. Bueno. ¿Quién más tiene? Y si el otro está instalado en Delaware, Estados Unidos, en un paraíso fiscal, ¿la empresa extranjera o argentina? No, extranjera, extranjera y aparte está en un paraíso fiscal. Hay que tatuárselo en la cara a Esteban Bullrich porque me parece que le creció la nariz por hacer política de Pinocho. Entonces, ven compañeros, compañeras, vecinos, vecines, ¿sí? De todos los que nos están escuchando, ¿qué hay un lado oscuro de la luna? La cara es brillante. La ley la expusieron en el Senado como si fuera un paliativo contra una recesión económica, laboral, contra la desocupación, aquellos cerebros y la imaginación andante sobre cuatro, cinco, seis ruedas era una ley brillante y es para salvar una empresa y que encima no es Argentina. Corregime, Leo, ¿está subvencionada por capitales argentinos? Porque en la semana anterior hubo algo que una diputada o senadora denunció o empezó a investigar, lo escuché así en los medios de comunicación, de que Mercado Libre estaba subvencionada por el Estado, ¿puede ser? Sí, sí, sin ningún lugar de duda. De hecho, la AFIP inició una demanda contra Mercado Libre porque usó una promoción para empresas que desarrollan software para apropiarse un subsidio que no le corresponde y Francisco Cabrera y Mauricio Macri intervinieron desde el Ministerio de la Producción para frenar a la AFIP y permitirle que consuma a dólares de hoy 1.500 millones de dólares en subsidio del Estado. Apa, apa, o sea que seguimos en el lado oscuro de la luna y algo que nosotros no estamos viendo ni como habitantes de la República Argentina ni como habitantes de las Canarias, o sea, esto es netamente legalizar la oligarquía que realmente, sí, en un sistema oligárquico, o sea, nos están haciendo sangrar ya directamente a nosotros que somos laburantes, a los desocupados, a los jubilados y ellos están votando o haciendo votar leyes bajo mentiras y bajo el engaño no sólo de aquellos que no concurrimos al Senado ni que estamos viendo las transmisiones en directo o diferidas, sino están engañando el conocimiento de aquellos que ignoramos qué es lo que se está tratando detrás de una ley, o sea, la oligarquía el poder ilegalizada encima, Leo. Una preguntita que nos llegó de las tantas para ir cerrando porque siempre acostumbramos a pasar aunque sea una preguntita. Acá nos dice Eduardo Ferreira ¿qué está haciendo el ENAC con el tema de compra argentino? ¿Como para que el ciudadano tome conciencia de comprar productos argentinos porque eso también se devuelve en trabajo? Mirá, lo que estamos haciendo hoy por ejemplo es trabajando y aportando para que la ley de góndolas salga del Congreso de la Nación garantizando un 30% del espacio para las pymes argentinas para que podamos ofrecer los productos los alimentos a buen precio en calidad en abundancia a los consumidores a través de los supermercados algo que hoy está vedado así que eso es trabajar para el compra argentino después el compra argentino es un eslogan que no se aplicó y no se aplica en la realidad y lamentablemente nunca se va a aplicar si los que firman las órdenes de compra del Estado argentino no son empresarios nacionales pymes porque están todos permeables al lobby a las cometas de las corporaciones son empleados de las corporaciones lamentablemente lo que tiene que tener la gente es que si el sujeto que toma la decisión y la decisión no están en línea con los intereses de la patria las cosas no van a suceder no hay leyes que alguien las aplique a rajatabla las violan las leyes claro claro y tampoco hay alguien que atrás del funcionario que en lugar de elegir un producto argentino elige un producto extranjero le diga algo entonces tenemos que reflexionar sobre qué está pasando y también tenemos que reflexionar no qué hacen los demás por el compra argentino la pregunta no tenemos que hacer nosotros qué hacemos nosotros por el compra argentino claro porque si todos nos sentimos espectadores sí quién hace las cosas sí también hay una hay una cultura facilista de los argentinos sí tenés razón en eso sí tenés razón el aprendizaje la enseñanza y el aprendizaje volvemos al meollo de este programa sí o sea también hay una conformidad de lo más barato y lo más este lo más lo más promocionado y quizás viene de importación y no tenemos una cultura del compra argentino y un gobierno que fomenta la compra online y justamente del exterior fomenta fomenta la oligarquía Leo ¿estás a favor de una ley del lobby como existe en otros países? sí tiene que haber una ley del lobby ahí está para que los los lobbyistas estén ahí está están como en la ley ¿no? legalizados que estén no solo que estén expuestos claro que sepamos qué son porque si no es común a veces uno no se da cuenta que el que está hablando en un medio es un lobbyista claro por ejemplo un periodista puede ser un lobbyista claro sí que lo diga que lo diga sí que lo diga que quede claro y si no lo dice y hace lobby a espaldas de la sociedad con el Estado que vaya a preso exacto ahí está porque si no están influyendo en la opinión pública mintiendo o a favor de intereses que no aclaran sí se lo dan por periodistas independientes y no son y no lo son Leo es como yo hablando inglés el que roba es ladrón el que el que no dice la verdad es mentiroso y la cárcel para para los mentirosos Leo alguna preguntita que no te hayamos hecho y que vos tengas ganas de dejarnos un mensaje fervoroso y conciso como vemos que es tu estilo el mensaje es claro la sociedad tiene que comprender que hay una grieta entre la economía real la cual vivimos todos los de a pie y el sector financiero que son la bolsa de comercio las energéticas los bancos que no les importa esquilmarnos aún si nos quedamos sin comida sobre la mesa entonces la sociedad tiene que ponerle un límite claro y contundente a ese sector financiero si quiere trabajar se tiene que adaptar a las normas que nos benefician a nosotros que somos los que vivimos en la Argentina y eso se hace con una convicción clara con un modelo político claro con funcionarios que respondan a los intereses de la Argentina claro y al que no responde con los intereses de la Argentina la sociedad tiene que ser impiadoso no puede tener esta paciencia eterna el que se endeuda 100 años a la Argentina hay que sacarlo del gobierno exacto sin piedad sea el presidente sea el ministro de economía sea quien fuere porque si no estamos aceptando que nos roben en la cara bueno la constitución lo permite si lo permite la constitución entonces nosotros tenemos que ejercer los mecanismos para que se cumpla si no también estamos cometiendo un doble daño no estamos reaccionando ante un robo y tampoco estamos haciendo cumplir nuestro contrato social que es la constitución nacional hay que empezar a desde las bases de nuevo hacernos valer como argentinos porque el mundo está llevándose puesto a los pueblos eso es lo que tenemos que comprender hoy el mundo ya no está tocando la puerta en la casa de cada uno no está lejos como hace 20 o 50 años el mundo lo tenemos en el teléfono celular eso es lo que tenemos que reflexionar como argentinos Leo te despido con una frase de Cristina Fernández de Kirchner de Sinceramente en la página 296 dice nunca tuvimos un dirigente empresarial que pudiera graficar y representar a todos los empresarios como fue la época de José Berger si hubiéramos tenido un Gerber sería otro cantar estoy absolutamente convencida y dice cuando hay un empresario dirigente los resultados son otros gracias Leo por esta entrevista gracias por este domingo este pedacito de domingo y disculpanos la interrupción que hicimos a tu descanso pero era necesario ver la visión empresarial y la relación con el Congreso y con todo lo que es el mundo laboral y el hacer nacional muchísimas gracias Leo no gracias a ustedes por darle voz a las empresas nacionales PYME les mando un gran abrazo un gran abrazo gracias por esta entrevista bueno acá me dice Lourdes de Tucumán que se entrecorta la entrevista me pasa que estamos teniendo problemas con internet de conectar igualdad ahora que está Macri podemos tenemos internet a full seguro mira Elba Mancilla también nos comenta de los Bucheas mira los Bucheas si ustedes supieran donde quedan los Bucheas bueno gracias a la familia gracias a que siempre nos están escuchando a los compañeros de de tuyo ah saluda a los compañeros de tuyo que son los taxistas bien tuvimos visitas compañeros el viernes pasaron cosas en presidente pero tuvimos un disertante muy muy querido por todos nosotros fervoroso fervoroso son de esos que saben levantar levantar al público dijo Pichetto en la Cámara del Senado eso se llama pasión anda a la peluquería Pichetto este compañero es el Gallego Fernández del peronismo militante y estuvo en presidente de Perón y dijo unas palabras en el Ateneo que conduce Manuel Tofanelli el compañero acá de presidente de Perón muy queridos por todos ustedes van a ver por todos lados pegados en los paleros esto de Manuel Conducción aparte que hay otro camino bueno en este lugar en el Ateneo vino a hablar Gallego Fernández a darle su respaldo y nos dijo estas palabras Gallego rebelde peronismo militante peronista esta noche en Guernica que te ha parecido esta reunión con vecinos y vecinas y vecines muy linda con mucha fuerza con mucha polenta con los compañeros listos para esta batalla que se avecina que es recuperar a nuestra patria y que es vencer electoralmente al gobierno de Mauricio Macri desterrar el neoliberalismo y bueno el sometimiento de nuestra patria al poder extranjero así que con muchísima fuerza porque uno escuchó la palabra de los compañeros y eso siempre revitaliza y da muchísima fuerza y ver compañeros esclarecidos con mucho compromiso empujando para adelante empujando para que todos y todas tengamos un mejor destino siempre además de reparadores muy fortificador ¿Qué te pareció la fórmula Cristina Vicepresidente? A mí me pareció muy bien además ella en ese videito de 12 minutos lo explica aquí el problema no es solo ganar es una cuestión pero la cuestión segunda siguiente que es gobernar y construir el nivel de consenso que se necesita para establecer un gobierno y que sea que pueda discurrir por canales exitosos hay que se necesita un gran consenso y un gran gobierno de unidad nacional Hay compañeros que han bajado sus candidaturas ¿Ves que es un acto de humildad o de reconocimiento de poder de la fórmula Fernández Fernández Mirá yo a lo mejor creo que puede ser una combinación de las dos cosas es cierto que la fórmula tiene una potencia enorme y también bajarse y compañeros que pongan sus aspiraciones también puede ser un rasgo de humildad y así también es bueno tomarlo digamos a nosotros nos tiene que mover ese llamado a construir con amor a construir con muchísima humildad que es a lo que nos convoca Cristina volver a abrazarnos con aquellos que hemos discutido reencontrarnos porque acá el problema es superar este odio que han sembrado que es un odio tremendo y que uno lo mira vemos cosas tremendas la verdad yo particularmente estoy te diría escandalizado por lo de San Miguel del Monte digamos bueno y esto es una política que ha tenido este gobierno porque este gobierno no resolvió bien el tema de Santiago Maldonado no resolvió para nada bien lo de Nahuel Rafael Nahuel no resolvió bien los problemas dentro de comisarías lo que ha sucedido no resolvió bien el tema Chocobar entonces bueno la verdad que esa Argentina yo no la quiero esa Argentina donde tus hijos no pueden salir a dar una vuelta alrededor de la plaza del pueblo porque no sabe que va a pasar con la fuerza de seguridad y esto es un error que ha cometido este gobierno uno de tantos errores como la deuda externa como los despidos como el cierre de fábrica como la caída del consumo lo que sufren los argentinos no te alcance la plata yo digo a mi me parece que esto nos pone en el camino a entender que hay que sacar este gobierno y para eso hay que abrazarse incluso y charlar y tener mucha paciencia con aquellos que hemos discutido tenemos que armar un gran gobierno de unidad nacional de mucho consenso porque tenemos que salir de esto hoy Stornelli nuevamente fue negándose ante el juez de Dolores no se ha presentado y bueno lo han declarado en rebeldía vos crees que este partido judicial se va a acabar con una nueva gestión como la de Fernández Fernández crees que esto no va a quedar así como ves este perfil y esta tabla tabla floja en nuestra justicia bueno tu pregunta es absolutamente compleja vamos a intentar ir quitándole complejidades digo es cierto lo que vos decís hemos visto no todo el poder judicial sino sector del poder judicial muy comprometidos con este gobierno y con cometer muchísimas injusticias yo creo que allí lo que hay que tener es que en principio llegamos al gobierno un ministro de justicia que mire esas cosas que tengamos un consejo de la magistratura o el órgano que sea que controle porque hay mecanismos institucionales y hay que proponerle la lupa a eso porque sinceramente se han cometido barrabasadas como la que vos decís un fiscal que no se ajusta a derecho ha sido citado entonces debe hacerlo bueno pero hay mecanismos en principio hay que utilizar esos mecanismos los funcionarios que estén en esa área tienen que poner muchísimo celo porque lo que se ha desbarrancado acá y se muestra permanentemente es una especie de maridaje en sectores de la justicia que se han encargado de perseguir políticamente personas y eso no está bien y me parece que es por el relajamiento en los órganos de control claro gallego muchas gracias y bueno presidente Perón te recibe y bueno este reportaje es para nuestro encuentro radial de la 100.5 FM explosión de Guernica muchas gracias gracias a ustedes bueno recién escuchamos el reportaje que Liliana Palavecino le hizo al gallego Fernández Héctor se llama ¿no Liliana? Héctor Fernández alias el gallego Fernández le hizo una entrevista en el Ateneo después de que dio unas palabras al público que se encontraba presente mucha cantidad de gente Liliana ¿cuánta gente va al Ateneo? sí muchísima quedó mucha gente afuera siempre que hay alguien que nos viene a visitar explota ¿no? explota queda gente afuera sí sí muchísima gente bueno Daniel nuestro compañero del Ateneo también representante del peronismo militante ha pedido las 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 internas este para presidente Perón en una en una gracia de juventud enfrivorizada nosotros también lo hemos aplaudido de pie al compañero Daniel y bueno como siempre la reflexión y la referencia a Perón a la justicia social a Eva esa gran mujer que levantó las banderas no solo de los laborantes sino también de las madres de los niños y realmente con una justicia social en marcha bien a veces a veces pasan las mejores radios que bueno anunciamos un audio y a veces sale otro pero bueno estaba relacionado recién la entrevista con Liliana Paravecino la que le hizo a Gallego Fernández pero el audio que también queríamos pasar eran las palabras estas que dijo en el auditorio en el Ateneo frente a la decisión que tomó Cristina que para nosotros ha sido y es nuestra conducción política en un mundo en un país donde se habla muy rápido por los medios de comunicación de de hacer determinados gestos de que ella tiene un techo y siempre los que dicen eso son los que no tienen ni piso entonces no, tiene techo electoral y vos cuál es tu piso electoral 2, 3, 4, 5 bueno si ella como dijo en ese pequeño mensaje que nos mandó a todos nosotros a los militantes a los militantes del campo nacional popular a los peronistas a los intransigentes a los demócratas cristianos a todos aquellos que conformamos este gran frente nacional y popular que acá lo importante si bien es ganar pero mucho más importante es poder gobernar ese mensaje a nosotros nos tiene que orientar en toda nuestra acción digo acá no hay más posibilidades acá hay dos opciones o el gobierno que vino a endeudar a la patria a ajustar a despedir a cobrar tarifazos impagables o un camino que nos contenga cada uno y cada una de las argentinas esta es la tarea que nosotros tenemos de salir a frente de militancia de recuerdo de Perón con muchos vecinos que toman la palabra y realmente es un espacio de convivencia de consenso y de militancia y el orgullo de ser militantes no todos son peronistas aclaramos hay mucha gente que no tiene una bandería política pero tiene la convicción de que presidente Perón tiene que cambiar no solo en su plano laboral en su plano político de gestión pública en su parte social también hemos tenido esta visita de el gallego Fernández y realmente ha sido muy emocionante escucharlo hablar con él realmente una gran noche una gran noche pero bueno ahí estamos contentos por esta visita el espacio y los minutos que nos ha dado la verdad muy amable muy muy natural ser una persona dirigente de una estructura política de tantos años como peronismo militante y ser una persona tan sencilla la verdad que se tomó el tiempo de hablar con todos y con todas se ha tomado el tiempo se ha sacado fotos ha charlado ha charlado de la realidad política de la realidad militante de la realidad social educacional la de seguridad con cada uno de los de los compañeros y compañeras que se han acercado a hablar con él muy amable y la verdad que se extendió mucho más allá la noche del viernes se extendió porque ha hablado con cada uno de los compañeros realmente un orgullo de haberlo tenido acá en presidente perón muy bueno las intervenciones que han tenido los compañeros del aterio de cristina conducción y bueno ayer hemos tenido la presentación de la de la fórmula fernández fernández bien compañeros compañeras que más tenemos con respecto a la intervención ayer en la inauguración era de la plaza Néstor Kirchner o el el predio Néstor Kirchner en Merlo este porque no están lanzadas todavía la o sea la fórmula está es un lanzamiento es un hecho sí pero la campaña política no pero sí haciendo referencia a las consignas que se debe llevar a cabo que es la de de la unidad del gran pacto social donde tenemos que bregar por la unidad y aquellas personas que fueron defraudadas también por este gobierno que no hay otro camino que volver a una propuesta de emprendimiento hacia la o de de cobijar el progreso de las industrias nacionales pymes y todo el sector productivo nacional como hablábamos con el eh el leo leo así es y bueno a pesar de este de que bregan por la grieta algunos medios aún la expresidenta este candidata a vicepresidenta este eh en ese pacto social donde pide también que eh no solo ellos dos van a poder hacerlo sino con toda la la sociedad y entre ellos los medios de comunicación bien eh si todo puede ser resultante exitoso para los empresarios a nuestros anunciantes de la ciudad de Guernica que están ayudando a que nuestro encuentro radial por la 100.5 salga al aire cada domingo tenemos a cristian el compra tu cartón en avenida jaureche número 1843 del barrio las lomas de lunes a sábado celadería florencia en sus dos direcciones calle escalabrino ortiz 228 al lado de nuestro local partidario eh local partidario de nuevo encuentro y también en avenida eva perón número 590 entre 7 y 111 con servicio de cafetería copifaz soluciones gráficas está en la calle 5 y 30 podés mandar tus trabajos para imprimir en copyservice guión bajo ortiz arroba hotmail punto com repito copyservice guión bajo ortiz con z arroba hotmail punto com retacería de la mercería y blanquería de la calle 5 número 16 víctor víctor todo para tus mascotas en la feria franca está hoy vayan a la calle 103 y 118 ahí está víctor damos un celular 11 65 38 82 46 víctor todo para tu mascota en la feria franca de garnica calle 103 y 118 lamentable que la feria franca está en el medio de la polvareda con gente que es laburante pero bueno estos fueron nuestros anunciantes david bueno despedimos de a poquito el programa ya saben que después subimos el mismo a la plataforma ebox y a youtube también en facebook lo tenemos sabemos que si hoy tuvieron inconvenientes con internet lo pueden escuchar nuevamente por estos medios ahora tan usados como son las redes las redes sociales así que de mi parte un gusto haber estado en el programa número 72 de nuestro encuentro radial el programa que sale todos los domingos de 10 a 12 desde guernica presidente perón bueno muchas gracias a la audiencia al señor juan guzmán y por supuesto miguelito david lili hasta el próximo domingo estamos despidiéndonos gracias a todos nuestros anunciantes este fue el programa número 72 72 estamos desde el 2018 y estoy trabada con mi lengua desde el 2018 estamos desde enero acá en fm 100.5 desde la ciudad de guernica bien saludos a todos nuestros escuchas a gente de tucumán a doña poche a manuela que nos ha mandado mensaje a todos nuestros compañeros del ateneo de cristina conducción y bueno ahí nos avisan por internet y también nos han mandado un mensaje al whatsapp de que estaban llamando a la radio varios militantes del ateneo de cristina conducción y no se podían comunicar bueno para todos ellos un saludo un abrazo gracias por los mensajes y nos vemos el domingo que viene mi nombre es Liliana Emilce Palavecino y nos encontramos el próximo domingo en esta frecuencia 100.5 hasta la victoria siempre yo soy de Néstor y de Cristina y Macri chao Macri chao Macri chao 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 y con la patria yo doy la vida combatiendo al capital desde la cuna soy peronista y Macri chao Macri chao Macri chao 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 desde la cuna soy peronista como dijo el general contra los bufes y los gorilas y Macri chao Macri chao Macri chao chao yo doy la vida y le pimpiamos el está en FM exclusión ahora inicio de espacio publicitario en el barrio bueno tenemos nuestros anunciantes Cristian compra tu cartón en avenida Jaureche 1843 barrio Las Lomas de lunes a sábados heladería Florencia calle Escalabrini Ortiz 228 al lado del local partidario de nuevo encuentro de presidente Perón también tiene dirección heladería Florencia en avenida Eva Perón número 590 entre 7 y 111 cuenta con servicio de cafetería Copifaz soluciones gráficas está en la esquina de la calle 5 y 30 tiene fotocopias anillados plastificados también diseño gráfico tarjetas personalizadas volantes librería insumos cartelería de vinilo calle 5 y 30 si tenés tus trabajos envíalos al siguiente email copyservice guión bajo ortiz con z arroba hotmail punto com retacería de la mercería y blanquería calle número 5 calle 5 número 16 y está a pasitos de la avenida Eva Perón que se ha